Tu nombre me sabe ayer, va de... ¿Por qué me cerrastra? Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero De él tan tan lejos yo te siento a flor de pie Porque te quiero a ti, porque te quiero Te hace más corto el camino a que... Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo los montes y me vengo al mar La, 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 la La, 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 la Gracias.